Ven para acá, ponémonos así, ya nos sacaron un programa... ¿Qué me quediste? ¿Qué cosa? ¿Qué? No, mira, justamente vamos a hablar del tema. ¿Se han comunicado ustedes con Simone? Sí. ¿Sí? Sí, le hemos escrito tres integrantes del grupo, creo. ¿Quién es? H, Dome y Joso. Ah, ok. Creemos que estamos un poquito ocupados, no hemos tenido alguna respuesta y estamos esperando su respuesta. ¡Nos dejó en visto! No sabemos por qué tenemos desactivado el visto. ¿Por qué? Ah, eso no lo voy a preguntar. Dicen que son infieles a eso. Pero no es por eso. Pero cuando te escribieron, ¿salía en línea o no? Es que también tengo desactivado ese. Uy, ustedes son tóxicos. ¿Le desplata a alguien, loco? ¿Qué pasa? Sí, así nadie molesta. Exacto. Así nadie molesta tener desactivado el cine y todo, nadie molesta. Y Denise, ¿usted lo tiene encendido o desactivado? Yo soy igual que ustedes por ser claro. No, yo sí lo tengo desactivado. Entonces. También, lo tengo desactivado. ¿Usted por qué dice no? ¿Usted por qué dice que no? Y Ana, ¿usted? Disculpe, Carlitos, pero no, che. ¿Usted tiene desactivado o activado? ¡Activado siempre! ¡Activado! ¿Y la ha escrito a Simone? Sí, oye, ayer le escribí a Simone. ¿Y le escribió o no? No me respondió, sí, si estás ahí, ¿por qué no nos responde? ¡Para acá, Carlitos! Por acá Dome dice que le ha escrito también constantemente y que no ha habido respuesta. O sea, hemos hablado, bueno, no hemos hablado, le hemos escrito, personalmente le he escrito para saber, incluso yo muy directo, le digo, ¿vas a regresar o no vas a regresar? ¿Qué estás pensando? Queremos saber. La última vez le pregunté, porque me levanté y ya no sabía, le pregunté dónde se había ido, a qué hora se había ido. Ahí fue la única vez que me respondió, hoy estábamos hablando con Joso y Joso me dijo también la escribí, H lo mismo me dijo también la escribí, o sea, que también la había escrito y no hemos obtenido una respuesta, entonces no sé si tenemos que dejar pasar el tiempo, porque creo yo que si es escribiéndole a ella es como que no recibir ninguna respuesta, porque ya lo hicimos. Hay que ver qué más puede suceder, pero por el momento veamos un poco esto. Los naranjas están pasando una situación complicada, porque hemos visto cómo Doménica tiene que repetir en los circuitos por la ausencia de Simoné, esto ha desgastado mucho a Dome. Doménica repite, porque de ahora en adelante, si hay un lesionado dentro del equipo, alguien tomará su lugar, se acabaron esas competencias incompletas. Doménica en estos rallies estuvo un poquito fuertes, sí estaban muy rápidos, entonces la exigencia era bastante, y entonces ahí estuvo siempre, a la par, porque no le pudimos exigir tanto, porque tampoco queremos que se lesione, porque se acerque una final. ¿Qué pasará con Simoné? ¿Querrá volver? ¿Los naranjas sabrán algo si quiere o no volver? Veamos qué nos cuenta. Esperamos, esperamos que venga Simoné, todos queremos que esté ella, una chica muy fuerte, aguerrida. Obvio que si eso nos dificulta un poco con Doménica, que tiene que hacer el doble de esfuerzo, diría el triple de esfuerzo, pero no nos quejamos. Varios chicos, y me incluyo, que les hemos intentado escribir, pero a veces no responde, o tal vez no lee los mensajes. Le hemos dicho como que ya regresa, vuelve, etcétera, etcétera, pero también todo quedará en ella, tampoco uno puede obligar y estarle robando a alguien, entonces si ella es consciente y sabe a qué viene, pues ella sabrá qué hacer para regresar. Primero, nadie puede obligar a alguien a estar acá en el programa. Segundo, no podemos tampoco estar atrás. Yo creo que cada persona piensa de manera diferente, en este caso Simoné, no sabemos qué pasa por su cabeza, le hemos escrito, no hemos obtenido respuesta, sin embargo, yo siempre lo voy a decir con ella y con quien sea, nadie es indispensable acá en combate, el programa va a seguir, el equipo va a seguir, esté quien esté, entonces si en este caso ella ya no piensa regresar y viene otra pieza, obviamente es empezar de cero, pero como te digo, yo no sé qué pasa por su cabeza porque ella no ha respondido nuestros mensajes ni nos ha dicho chicos, voy a regresar o no voy a regresar, entonces no sabemos. Obviamente sí necesitamos a Simoné porque ella nos ha demostrado su nivel, ha demostrado que puede darnos la ventaja en muchas situaciones, entonces es algo que sí es necesario. He sabido que algunos de nosotros también han mandado un mensajito a Simoné, de pronto no sé qué tipo de feedback han tenido con Simoné, si han conversado acerca del tema, no lo sé. Gracias.